La Herchancha ha desarticulado la mayor red de suministro de heroína que operaba en el norte del Estado español y que estaba fingada en la ciudad de Bilbao. Tenemos 50 kilos de heroína, casi 50 kilos, 49 kilos y pico de heroína, que creemos que de gran pureza, y esto en el mercado probablemente lo podremos convertir por lo menos en 250 kilos de heroína. Hemos calculado que hablaríamos de unas 2 millones y medio de dosis, lo que quiere decir que tendremos una dosis para cada uno de los vascos, y en el mercado hablaríamos de unos 25 o 30 millones de euros. Las investigaciones se iniciaron a finales de 2011, cuando se detectó cómo un matrimonio que regentaba un supermercado, situado en el barrio de La Palanca de Bilbao, podría estar utilizándolo como tapadera para presuntas transacciones de sustancias estupefacientes. Supermercado, digamos tapadera, no creo que vivirían, estamos seguros que no vivían de la venta de productos de supermercado, pero el supermercado estaba descentado, estaba montado bien, de forma legal y tenía género para vender. Interior ha indicado que gracias a las vigilancias y seguimientos efectuados por los chainas, se pudieron detectar viajes al norte de Europa por parte de tres mujeres de 30, 43 y 44 años, probablemente para transportar la sustancia estupefaciente. Eran los que utilizaban el clan para hacer el transporte de la droga. El sistema era muy bueno, era muy difícil de detectar, utilizaban siempre el medio de transporte público, diversidad total en los medios de transporte público, y aunque parece como muy complicado, o sea, como muy fácil de ubicar, el seguimiento nos decía que era muy complicado. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición judicial de los juzgados de guardia de San Sebastián y de Bilbao, ingresando todas ellas en prisión el pasado domingo. Se llama Manitol.